La defensa no se toca por el momento, Sergio Roberto pique un titillo Rialba, mitad de la cancha para Rakitic, Busquets, Coutinho, el ex arquero del Aleti, Werner, el argentino, Miramont, Pulido, Echeita y Luisinho, cuatro en la mitad con Gallar, Musto, Melero y Gómez. Delante Amoy Gómez, atención con esto, que se viene Huesca atacando por el lado derecho, la pelota va a llegar con el centro, me gusta el centro, pasado el primero lo tenemos, ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! Al 16, ¿Quién más? ¡El Capi! Jordi Alba, la devolución de Dembélé, sí, que buena pelota, atención con esto, Jordi Alba línea del fondo, la tocada, ¡Gol! ¡Gol! La van a revisar, la va a revisar el árbitro, la va a revisar el árbitro, la va a revisar el árbitro, dice que no, ¡Ah, no! Espera, espera, lo dice Bueno, pero que no se o Messi, el francés ahora con el balón, la va a perder Sergio Roberto, no, la ha recuperado Ah, tiene Messi, Messi con Dembélé en el área, Dembélé es de surta, ¡Ah! Recupera, un titi, que pique de un titi para Messi, Messi por arriba, porque no, pique muy cerca Y se defendió muy bien, ante las constantes subidas e intentos del Barcelona, y que el Barça fue muy superior Alba, Sintro, Suárez, ¡Gol! 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 De costado, no de frame Exacto, ahora después te cuento, bien Hernán, mejora al centro Muy Gómez, atención con el chocón ¡Gol! ¡Gol! Gol de Huesca, 42, su figura Alex Gallar, ya son 13. Gol de Huesca, gol de Huesca, goool de Huesca, goool de Huesca, goool de Huesca. Él está por el lado izquierdo Piqué después del tiro de esquina Se quedó clavado en el área Atención con esto se viene Messi por arriba Rakitic Gol Del Barcelona Al 52 Iván Rakitic Demasiado fuerte Atención con esto Coutinho Se escapa Coutinho Le pega afuera Está difícil imaginar Leo Habilitado se viene el sexto Leo Por arriba no por abajo Gol Del Barcelona Al 61 Leo Messi Confírmelo por favor Cuando viene Messi Messi busca el hat-trick Vidal se la devuelve Leo la tiene Leo tocó Que buena pelota para Jordi Alba Gol Gol Del Barcelona Al 82 Hay más, sí, Suárez corre, el arquero sale, llega el charrúa, que dice el árbitro, penalti, dice el árbitro, aparece. Indicación del árbitro, Suárez por el octavo, Suárez, gol, gol, del Barcelona.